Enclavada en el valle del río Guadalteba, la localidad malagueña de Teba, es escenario de una importante Semana Santa... ...que se desarrolla en las jornadas de Jueve y Viernes Santo, así como en un brillante Domingo de Resurrección. Todo el público espera las imágenes de Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Paz. En Teba, en 1986, se constituyó su agrupación de cofradías y su Semana Santa mantiene la puja o subasta... ...que es fundamental para la preparación de los desfiles profesionales. Consiste en pujar o subastar todo tipo de objetos donados previamente por las gentes del pueblo para obtener fondos. Cada hermandad tiene la suya y hacen de Teba un punto de interés dentro de la Gran Semana Santa, malagueña y andaluza. ¡Viva! ¡Gracias!